Pobres aldeanos Si Les está pasando algo Muy buenas chicas Bueno Me equivoqué Otra vez Muy buenas tardes, noches, días Como ustedes lo quieran ver Este es mi canal, es tu canal Es el canal de todos Sean muy bienvenidos chicos y chicas A este nuevo video de Coronel Nighter 1 Bueno, comencemos Bueno Bueno, hoy toca Estar en el coliseo Acabamos de salir de El mirador Y estamos entrando Directamente en el coliseo Bueno, los aldeanos Están inquietos Saben que va a pasar Me dejan salida Lo que vamos a hacer Es colocar bombas Estarán perfectamente escondidas Ni sospecharán Bueno Los aldeanos están listos La lluvia perfecta Y El canal Y salgan Ahora Ahí viene Ahí viene Ahí viene Zombies Atacan a los aldeanos Están muriendo Se mueren Se mueren Están convertidos En un aldeano Ahí está Otro aldeano Otro aldeano Entraron a la base Están atacando Aldeanos Se calmaran No sé por qué Bueno Me pondré Bueno Estoy listo Los aldeanos Están atacando Y yo ataco Yo voy a ayudar A los aldeanos Me Me mataron No lo puedo creer Bueno Los zombies Están perdiendo Bueno Están ganando Llegó la hora De Hacerlos Explotar Red 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 No 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 Red Ay Que bien Estás vivo A ver Vamos Vamos a ver Voy a ayudar Un poquito Bueno Está bien Ellos lo pidieron Va Están A red Bueno Hemos perdido A red Cuarto Otra vez Hemos perdido A red Cuarto Parece que Los reds No quieren vivir Bueno Hay que Mandar La revancha Y guardar Un minuto De silencio Por red Muerto Pero Pero Puedo hacer Otro A ver Huevito Necesito Un huevo Y esto Aquí Y Se escapó A ver Dónde estás Red Red Segundo Red Tercero Lo que sea No lo mates No te mates No te muevas Ya estás Ya estás Bien Los boldems Están ganando Un millón De zombies Y bastantes Aldeanos De proteger Bueno Aquí están Vamos a bajar Y a ayudar Tómale 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 Uy Perdón Me equivoqué Vámonos Ya aún no controlo Puesto Ahora sí Bueno Al parecer Goldems Están ganando Pondremos Más zombies Red Quinto Ven No Tómale Tómale red 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 no sé, ¿alguien escuchó que murió? bueno hemos perdido a red quinto y han matado un golden bueno, te voy a ayudar golden y te voy a ir más motivos para atacar ¿quién ganará esta última batalla? no se sabe, vamos a ver voy a ayudarles un poquito está bien, bajando y el ataque muere, muere muere muere, muere muere veiz muere veiz ay, ¿quién es veiz? acá y en revés bebé de recito están muertos adiós y todos tú también mire 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 yo tengo falta un poco zumbis esta es la última batalla la más poderosa a ver veamos último zumbis se escapó y creo pasó el clima a tiempo zumbis muerto el clima malo pasó a tiempo ya no hay ningún zumbis ahí está uno se escapó no murió bueno en memoria de los dos reyes que murieron hoy minuto de silencio por favor tú rendiste mucho tu país ya te moriste ya te moriste bueno no sé ya no hay nada más que hacer bueno esa misma no 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 jejeje 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 ay 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 no me voy no me voy no me voy ay 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 me persiguen me persiguen ay se escapa se escapa parece que se vuelve así uff me quemo me quemo me quemo me quemo ah aprieta el huevo no por eso no 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 ay into air oальным o o i a el d